Casi 20 son colaboradores porque al ser semanario no son permanentes. Algunos a lo mejor vienen unas horas, nada más, como el grupo que tengo a la noche, la madrugada del lunes, que son tres muchachos que vienen nada más de las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana también porque los que entregan los ejemplares a los canillitas. Y después los demás, sí, más o menos serán 12 o 13 fijos, fijos porque son los que trabajan toda la semana. Acá no tienen cargos, sino áreas para trabajar y se intercambian los textos, se intercambian los temas. Si uno no puede cubrirlo, va y cubre el otro. Pero, entonces, o falta, si alguien tiene que faltar, ellos no permiten que yo ponga gente nueva. Lo hacen ellos. Tenemos todas las páginas color y tenemos los suplementos, tenemos los suplementos de inmobiliario y de agencias de automóviles, todas. Y ahora, ya a fin de mes, sale como un estilo de suplemento, como una guía de profesionales para el lector. Nosotros lo que le queremos es dar al lector cada vez más, porque lo merece. ¿Algún momento que quiera rescatar de todos estos años usted al frente del semanario? ¿Algo o alguna persona, algo que le haya parecido a lo largo de todo este tiempo que merece un homenaje aparte? Y la verdad que no, el homenaje es todos los muchachos. Y ahora que tengo tres chicas también trabajando, pero sobre todo los muchachos y las chicas que estuvieron y están siempre, siempre, siempre. Como se dice en la calle, se ponen la camiseta del tiempo. Bueno, Nancy, una vez más, desearle lo mejor felicitarla por llevar adelante esta tarea que nos llena de orgullo a todos los pergaminenses, seguramente a la gente del Socorro, que la debe estar apoyando. Y desearle lo mejor, desde lo personal, desde lo profesional, sumarnos al festejo también, por supuesto, en estos 84 años. Le agradezco muchísimo y desde ya estoy orgullosa de que sos vos la que me haces la nota, la hija de un colaborador extraordinario que he tenido, que era el señor Gómez.